Buenos días chicos, como sabrán el día de hoy ya se habilitó el nuevo pase premium como también el pase elite Y si quieres obtenerlo con un menor precio que como te vende lo que es el Dragon City Pues escríbeme en mis redes sociales que lo vas a poder conseguir con un super descuento Además también por la compra de cualquier pase estás entrando el sorteo de gemas que lo voy a hacer la próxima semana Chicos buenos días, el día de hoy ha amanecido pues básicamente 27 de junio temprano chicos Y pueden ver que pues ha habido demasiados cambios dentro de Dragon City ¿Qué te refieres con varios cambios? Yo no he visto nada, bueno Primero, primero, primero para comenzar pues como ustedes saben chicos Ha aparecido lo que es una nueva oferta dentro del juego En la que vendría a ser pues básicamente se llama lo que viene a ser el temporizador de salto rápido Yo ya lo compré pues yo creo que no los puedo mostrar ahorita De lo que básicamente sirve porque va a reducir un 50% tanto lo que son las eclosiones, las invocaciones Lo que tanto queríamos que es la invocación de aquí, el reenvío y la potenciación Chicos ya lo probé y es totalmente cierto Como ustedes saben al reenviar cualquier dragoncito legendario para más pues estaría durando 24 horas Yo puse a mi patrulla temporal a reenviar hace poco otra vez y solamente le dio 12 horas De igual manera aquí chicos estoy haciendo los cruces y solamente quedan 16 horas cuando lo normal son 35-36 horas O sea chicos me lo ha reducido todo a un 50% de igual manera aquí Eran 8 horas normal y la han puesto en 4 horas Chicos todo lo ha reducido a la mitad mitad de tiempo No solamente esto, también en las arenas como ustedes saben Ha regresado lo que vendría a ser los temporizadores o mejor dicho perdón Los potenciadores de arena que como ven está aquí Y va a durar máximo lo que son unos 7 días aproximadamente Como siempre lo ha hecho para que te ayude de tener más batallas Y tener más oportunidades de ganar a tus contrincantes Eso no es todo, como ustedes sabrán ya hice un video también anteriormente Acerca del nuevo pase premium donde básicamente los dragones del pase de esta última familia Van a tener un plus que vendría a ser un 50% creo más o menos del No, perdón, un 25% de lo que es tanto de daño como también de vida O sea van a estar potenciados Y como prueba de esto tengo aquí chicos Tengo también acá al otro dragón extractor que ha aparecido anteriormente Acá está el extractor fantasma Como ustedes pueden ver tienen su mítica aura De que vendría a ser que ha aumentado sus estadísticas Como pueden ver la vida llega a 411.069 de vida Y el daño 96.732 de ataque Y como ustedes sabrán pues de acuerdo a los elementos que tiene este dragón Pues se va a ir potenciando aún más de acuerdo a las condiciones que tienen las arenas Por ejemplo en estas vendría a ser las arenas leyenda y el elemento tiempo Pues obviamente ese dragón el fantasma no va a poder ser utilizado Pero posiblemente este dragoncito pues sí El extractor picudo también va a estar potenciado y todo lo demás Así que está bastante bastante decente No es solamente eso sino que también se viene un nuevo hábitat chicos El 4 de julio se viene un nuevo hábitat Donde básicamente indica que van a estar ahí dragoncitos nuevos Todavía no se sabe muy bien el funcionamiento de esa hábitat Pero dice que va a tener su nivel máximo nivel 7 Y van a estar ahí colocándose dragones fuego, hielo, el elemento sueño Si no me equivoco Y uno más que no recuerdo muy bien Pero se lo voy a dejar aquí la imagen en pantalla Para que ustedes puedan ver eso Y eso básicamente estaría llegando todavía el 4 de julio Todavía no se sabe si es que va a ser permanente Lo que es esa hábitat o solamente va a ser pues de manera temporal Eso no es todo También tenemos muchos cambios Obviamente como ustedes ya saben en el pase premium y todo lo demás Y pues como ustedes saben ya apareció lo que es la oferta de tributo Con el noble dragón suporífero Que es bastante 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 bueno Así que aprovechen esa oferta Y también tenemos en el apartado de eventos chicos Primero que en la tabla de clasificación no hay un dragón nuevo Como ustedes saben se ha pasado Y pues ahora está el dragón rayo Dragoncito legendario Un dragoncito meh No les conviene para nada No conviene jugar No conviene gastar mucho dinero para que era en primer lugar Y también como ustedes saben pues también otra vez se ha cambiado Lo que son las recompensas Antes eran 740, 620 Y también ha cambiado ahorita lo que son las recompensas Lo único que se ha quedado es lo que son los emblemas La cantidad de emblemas pues aumentó en 30, 25 Y se ha quedado Lo que ha bajado son la cantidad de orbes del primero, segundo lugar y tercer lugar Eso es lo que ha decepcionado y muy aparte también que ha cambiado lo que es el dragón de la colección O mejor dicho el dragón de la clasificación Y también tenemos acá pues varios cambios Varios cambios también tenemos aquí en lo que es el orgullo Básicamente la colección del orgullo Yo creo que acá no se cambió nada Acá todo bien, todo bien, todo bien Sí, acá todo bien, no hay ningún problema Y lo que se cambió es acá en la colección del orgullo Ha mejorado la colección del orgullo Así que les aconsejo sí o sí ir por esta colección de una chicos ¿Por qué? ¿En qué ha cambiado? Pues como ustedes pueden ver chicos Acá no ha cambiado nada Pero ha aumentado lo que son la cantidad de esencias Como ustedes pueden ver Y pues, perdón Ha reducido la cantidad de esencias heroicas y míticas Y las legendarias y épicas pues siguen igual, ¿no? En lo que son acá las comodines Pues de igual manera como ustedes pueden ver 15, 15 nada más en las heroicas y míticas Y las legendarias y épicas pues solamente 10 O sea, es una pena Pero acá chicos, como ustedes sabrán Ya obteniendo solamente 6 chicos 6, antes eran 8 8 ítems Ahora con 6 ítems ya pueden reclamar lo que son estas ventajas Así que está bastante genial por esa parte Y pues ya con 10 podemos reclamar al dragoncito de familia elegida, ¿no? El dragoncito bastante decente Que nos puede ayudar mucho porque es de categoría número 10 Y puede estar potenciado bastante, bastante decentemente Y pues acá tenemos también chicos Esto es lo que ha cambiado básicamente Que antes no había lo que son orbes del dragón para potenciarlo Pues ahora con este nuevo cambio Con toda esta actualización que ha hecho Dragon City el día de hoy Pues como ustedes saben Ahora con 12 objetos de la colección del corazón de arco iris Pues básicamente nos van a dar 120 orbes del dragoncito elegido, ¿no? O elegida Y pues con 15 nos van a dar 200 Pues con 20 nos van a dar 320 Pues con 25 nos van a dar comodines, orbes comodines míticas que vendrían a ser un total de 100 Y pues como último 560, ¿no? O sea, básicamente que si que llegamos a los 12 pues lo podremos llevar a su potenciación número 1 Con la 15 con la potenciación número 2 Con 20 con la potenciación número 3 Y pues con la última en la potenciación número 4 O sea, básicamente nos están dando al dragón orgullo a la potenciación número 4 Así que por esa parte está bastante decente Y con un extra de orbes comodines míticas Así que está bastante, está bastante genial Han mejorado mucho lo que es la colección desde mi punto de vista Creo que mayores facilidades para poder conseguir todas estas ventajas Y pues en algunos casos también han mejorado un poquito En lo que vendría a ser la reducción de tiempo en los reenvíos y todo lo demás Yo creo que no está tan caro así que cualquiera se puede comprar Pero me hubiese gustado que al menos eso durara de manera permanente, ¿no? Porque seguro Dragon City va a decir Esto va a durar cada semana, cada 15 días Y pues uno va a tener que comprar a cada rato eso Para tener ese beneficio de la reducción de los tiempos de espera, ¿no? Y pues de ahí chicos solamente recordarles que Si es que no tienen muchas orbes del Dragon City Punta Blanca Cómprense lo que es el pase élite Y si es que ya completaron lo que es la colección de Furiosos Solamente les recomiendo comprar lo que es el pase premium Ya que es un dragoncito de extractor picudo Pero también les recomiendo comprar sí o sí esto Porque recordar que cuando se compran el pase premium Le están regalando básicamente este dragoncito legendario a dos estrellas Y pues como ustedes sabrán La mecánica de Dragon City siempre después de 3 o 4 meses Estaría saliendo el dragón heroico de este dragoncito Y pues te van a pedir como ahora Te están pidiendo lo que son las pruebas de todos los dragones furiosos Te están pidiendo lo que es máximo Lo que vendría a ser a su nivel 61 Y pues son 5 estrellas para completar todo esto Y para que te ayude a terminar lo que es la colección de el dragoncito heroico en ese entonces En este caso necesitamos a todos los dragones furiosos a nivel 61 Para tener la facilidad de conseguir pues la skin del dragoncito Y entre otras mejores recompensas Así que mejor no esperen el último día El último mes para empezar a recolectar Si que tienes la posibilidad de conseguirte y comprarte lo que es el pase premium Hazlo ahora porque te va a ayudar bastante Porque te van a dar un dragoncito a dos estrellas Así que está bastante bueno Y chicos eso serían todos los cambios que hay actualmente en dentro de Dragon City Y recordar que estoy vendiendo cosas dentro del juego Así que contáctate conmigo para que puedas conseguirlo todo a un menor precio Y bueno chicos yo soy Adonisplay Recordar también que ya se habilitó lo que es la isla Puzzle Como también la isla Laberinto Que ya hice guías acerca de los dos eventos Así que míralo en mi canal papu Te voy a dejar ahí los enlaces Como también los videos para que puedas ir por ellos Yo soy Adonisplay Suscríbete a este canal Comparte, dale like, comenta Y nos veríamos hasta la próxima Chao, 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 chao